Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer la presencia tanto del alcalde de Getsho, Imanol Landa, como los miembros de su corporación municipal, diputados forales, y daros la bienvenida al nuevo centro de conocimiento Vizcaitic, aquí en Paqueder. Hoy es un día importante para la diputación y también para Getsho, ya que presentamos en este municipio el nuevo centro de conocimiento construido por la empresa foral Espigiturac y que será la futura sede de la fundación Vizcaitic. La creación de este centro es un ejemplo de colaboración entre instituciones, ya que la finca en la que se ubica el mismo pertenecía al ayuntamiento de Getsho, que ha cedido el derecho de uso a la diputación foral de Vizcaitic para poner en marcha esta innovadora iniciativa. Espero sinceramente que sea una gran oportunidad para este municipio, para Getsho, ya que va a contribuir de manera sensible al desarrollo económico del municipio, atrayendo a las más punteras empresas tecnológicas y a visitantes también de talla internacional. En esta misma línea se enmarca el acuerdo que hemos cerrado entre Getsho y el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral, que va a permitir la creación en el terreno municipal en el que se encontraba ubicado el antiguo mercado de abastos de las arenas, un Elcartegui nuevo. Un Elcartegui que albergará diversos servicios municipales y también un vivero de empresas especializadas en las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Dos actuaciones por las que la Diputación invertirá, en beneficio de este municipio y de todo Vizcaia, 10,3 millones de euros aquí, en Baqueder, y 5,8 en el Elcartegui de las Arenas. Y les diría aún más, aunque no sea lo mismo, y es que a esos 16,1 millones de euros en infraestructuras, podríamos y deberíamos sumarles los 25 millones de euros que desde la Diputación estamos invirtiendo en el desarrollo del proyecto Vizcaitic que traemos a este municipio para que continúe con su expansión. De este modo, aunque el envoltorio que podemos ver es sin duda espectacular, lo más destacado del centro de conocimiento es lo que va a albergar en su interior, un centro orientado hacia la modernización de las administraciones locales mediante el uso de las tecnologías de la información y que va a ser una referencia internacional en su campo. Me van a permitir que haga un poco de memoria y les dé un par de datos sobre este proyecto Vizcaitic. Hace cuatro años, nuestro reto era claro, la modernización de ayuntamientos y mancomunidades a través de las nuevas tecnologías. Así, en 2007, presentamos un proyecto que haría realidad este reto. Queríamos reducir las colas en las ventanillas y las esperas en algunos ayuntamientos. Pero Vizcaitic era algo más. Era la decisión firme de la Diputación Foral por las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. Como en otros proyectos singulares que estamos impulsando, el centro de tecnología del AIC, de la automoción, me van a perdonar el lapso, el centro de innovación en la automoción, la variante surmetropolitana, los nuevos equipamientos en la zona de San Mames en Bilbao. Desde entonces, sembrábamos para recoger y queríamos invertir para generar riqueza para después poder repartirla. Nuestra apuesta era y es clara. La Vizcaya del futuro se asentará sobre los cimientos del conocimiento, la tecnología, la ciencia y la innovación. Y en esas materias deberemos ser líderes y referentes dentro y fuera de nuestro territorio. En el año 2008, la Diputación Foral de Vizcaya, a través del ANTIC, adjudica el proyecto Vizcaitic. Ese mismo año se crea la fundación del mismo nombre. Y se ponen en marcha tres actuaciones básicas de este proyecto. Crear una dirección de correo electrónico propia, construir un complejo tecnológico que tendría el soporte de firmas de primera magnitud internacional y que se implicarían en Vizcaya para desarrollar este proyecto. Y la tercera, poner en marcha un portal mediante el que poder realizar trámites con las diferentes administraciones sin salir de casa. Hoy, un par de años después, empezamos a recoger los frutos de aquella apuesta. Hoy, 200 personas trabajan ya en y para el proyecto Vizcaitic. 65.000 personas de este territorio, mayores de 14 años, han activado su cuenta de correo electrónico en Vizcaya.eu, que además también les sirve como pasaporte digital para acceder a servicios de valor añadido, cursos de formación vía internet, ocio o la propia tramitación con los ayuntamientos por internet. Las 17 gestiones administrativas más usadas y requeridas ya pueden realizarse mediante un sistema que pronto hará posible efectuar 100 trámites y que, de momento, 1.800 trabajadores públicos ya utilizan a diario. Pero lo que realmente nos llena de orgullo es la gran acogida de ayuntamientos y mancomunidades del territorio. Hoy les puedo decir que de aquellos ayuntamientos que en su día los consideramos piloto, como Galdacao, Balmaseda, Avanti y Ciervana o la mancomunidad de Arratia, al día de hoy son más de 70 ayuntamientos y 8 mancomunidades quienes se han adherido libremente al proyecto Vizcaitic y abordan ya la modernización de sus servicios a través de nuevas webs municipales que permiten la tramitación electrónica del ciudadano con la administración. A todos ellos y a los responsables y trabajadores municipales que nos han ayudado, quería darles nuestro más sincero agradecimiento. Y llegamos al día de hoy con este camino recorrido, que ya es imparable. Hoy damos un paso más al presentar el nuevo centro del conocimiento, ubicado en el remodelado Palacio Baqueder, en Getsu, aquí, que a continuación los arquitectos, directores del proyecto, nos lo podrán explicar. Baqueder es sin duda otro ejemplo de la recuperación de los símbolos de la vieja Vizcaya en beneficio del ciudadano. Un centro que en los próximos meses va a acoger a diferentes empresas y organizaciones del sector, trabajando para conseguir crear productos y servicios de última generación para las administraciones locales de todo el mundo. Con esto, Vizcaya se convierte en una referencia internacional como ejemplo de aplicación de las nuevas tecnologías en la administración municipal. Prueba de ello es la multitud de congresos, jornadas y sedicertámenes para presentar este proyecto al que han mostrado su interés gobiernos de 15 países del mundo. Y voy a ir terminando recordando una cosa de las que más suele llamar la atención, hablando de este proyecto, que es su nombre, Vizcaytik, que escribimos utilizando gramática inglesa. Y es precisamente por todo lo que hemos ido desgranando, por el carácter internacional del proyecto, por ponerle un nombre reconocible aquí, en Vizcaya y en todo el mundo. Y un último dato que les quiero aportar en este momento, para recalcar y reafirmar el carácter internacional de este proyecto. Vizcaya será, tras el verano, este año, la sede del Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales 2011, que reunirá a más de 2.000 personas en el Palacio de Euskalduna. Y reitero una vez más, y lo voy terminando, este proyecto y su nombre son internacionales. Su sede está aquí, en Vizcaya, está en Baqueder, en Getsu. Conocimiento, actividad económica, empleo y futuro para los que vienen por detrás. Es que riquezco.